Esta vitamina es excelente, porque es una buena noticia lo que Cristo está haciendo hoy en día, a nivel mundial, especialmente en Venezuela. Venezuela, esto el mundo debe saberlo. La televisión, la radio, por Facebook, YouTube, por todos los medios, darlo a conocer. La obra tremenda que Cristo está haciendo en Venezuela a través de hombres y mujeres que le han creído a él, cumpliendo la gran comisión y a todas las naciones predicar el evangelio. Vayan a libertad, los cautivos, expulsen, demonios, liberten y no se olviden de los presos, de aquellos que están olvidados. Cristo está haciendo esto a nivel mundial y Venezuela es punta de lanza, punta de lanza, yendo a las cárceles, a los centros de rehabilitación, de drogadicción, a los anexos, a las penitenciarias, a todos, a los hospitales, a todas partes. Yo te le presento aquí una parte pequeñita de las obras que Dios está haciendo en Venezuela. Miren ustedes, hombres ahí recibieron, están en las cárceles, en las cárceles, se están entrenando en guerra espiritual, siendo liberados. Y los que no conocían de Dios, lo están conociendo ahí. Tremendo, tremendo. Y ellos ahora conocen a Cristo, son liberados, aprenden guerra espiritual, y ellos están haciendo ahora la, continúan haciendo la obra dentro de sus lugares. Tremendo, tremendo. Aquí están estos hombres, tremendo, gloria a Dios por esto. Aquí hay más, aquí hay más. Hermanos, esto es para que todo el mundo lo sepa y también lo haga. Entrénense en guerra espiritual con el ministerio. Cristo libera. Capacítese si usted aún no lo ha hecho, y vaya ahora sí empoderado. Ahora ven, si ya usted ya es, ya aprendió guerra espiritual con este ministerio, ahora usted está capacitado para ir también a sus lugares. Vaya, congresos, conferencias, seminarios, todo esto, todo es tremendo. Tremendo lo que está haciendo, mi hermano. Aleluya. Ahí están entrenándose en guerra espiritual dentro de sus lugares. Tremendo, tremendo. Y a todas partes, ahí con los libros, ahí por WhatsApp, por todo medio, ahí están entregando los libros, mis hermanos. Aquí hay hombres y mujeres agarridos que le han creído a Jesucristo, que le han creído a Jesucristo y obedecido al rey, porque hay que obedecer al rey, al rey que obedecerle. Aquí tienen otros más, aprendiendo ahí, ahí de las, todos son enseñanzas que ya usted sabe, o usted no sabe, aprende y luego la aplica, la aplica, mis hermanos. Ahí están estudiando, aprendiendo guerra espiritual ahí, ahí están liberadas, unas mujeres ahí, hombres y hombres y mujeres son liberados ahí dentro. Mi hermano, tremendo, tremendo. Ahí están entregando los libros de guerra espiritual que usted también puede hacerlo. Tenemos libros, hasta gratis para entregarle a las cárceles. Tenemos todo, herramientas, herramientas para que usted vaya a hacer la obra, mi hermano. Este es glorioso, este es glorioso, mi hermano querido, glorioso. Mira aquí, ahí están, son miles, miles que necesitan ayuda, que son personas que si una sociedad, o digamos, la sociedad los ha olvidado, pero Dios a esos hombres, los está empoderando. ¡Aleluya! ¡De lo mil! ¡De lo menos preciado, mi hermano! ¡Aleluya! Es otro rey. Esta parte sí es en México, en México. Eso es en todas partes. Así que, mi hermano, usted únase a esto. Únase. Comparta este video, comparte la información. Dígalo lo grande que es Cristo, que está haciendo la obra tremenda a través de hombres y mujeres que le han creído a Él. Y han salido de las cuatro paredes y ahora van a los lugares en donde necesitan la ayuda. Y muy poca gente va. ¡Aleluya! Y ahora vamos, entre pocos, vamos a entrar con la capellanía. O sea, con la capellanía de Cristo, libera. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Que todos ustedes van a obtenerla. Van a obtenerla. Porque esto es algo tremendo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. Y ahora lo está culminando. Lo invito a usted a unirse a esto, mi hermano grande, que está haciendo para honra y gloria de Él. ¡Aleluya, mis hermanos! ¡Cristo libera! ¡A libertad a los cautivos! Vamos a ir con todo en Venezuela, en la casa, en todas partes, en la China, en Japón, en todas partes, a hacer esta obra. ¡Colombia, en todas partes! Vamos, vamos a ir, hermano, porque la gran comisión todavía está vigente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Hermano, esto es grandioso! ¡Grandioso! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alante, Luchman, tiempos, guerreros! ¡Guerreros! ¡Alhor favor! ¡Aleluya a Jesús! ¡Sos ojos se grie urbanen al cielo! ¡Con su gloria, victoria Dios Dios! ¡Con su gloria, victoria Dios Dios! ¡Con su gloria, victoria de Dios! ¡Si gases cal compat scri Songs por geleums! ¡Aleluya a Jesús! Y pronto me daré más información, pronto más información de la gloria y poder Un revoque con división, un vocal a los seres de la maldad Este actudo celestial de Cristo, que está aquí Al poder, aleluya Dios lo bendiga hermanos, compartan, compartan, compartan Todo por Cristo Congresos, conferencias por todo el mundo entero El mundo entero Van a conocer a Jesús Cristo